La victoria sería infinitamente más gloriosa si se lograra sin la pérdida de sangre romana. Tales afirmaciones de fuentes romanas antiguas hablan de una separación jerárquica dentro del ejército romano. Por un lado están las legiones, compuestas por ciudadanos romanos puros que representan al imperio. Por otro lado, están los auxiliares no romanos, tropas prescindibles que se envían como carne de cañón para preservar la vida de los legionarios que están detrás de ellos. Su estatus inferior, salario y condiciones de servicio también contribuyen significativamente a esa creencia. Tanto es así que a veces ni siquiera son mencionados por las fuentes antiguas, a pesar de estar en primera línea en casi todos los enfrentamientos, y a veces ganando importantes batallas por sí mismos, mientras las legiones que los observan detrás de ellos se llevan el crédito. Las unidades de auxiliares romanas eran justo como implica la palabra moderna auxiliar, soporte adicional. Desde el siglo III a.C., cuando Roma apenas comenzaba su expansión fuera de Italia, sus poderosas legiones siempre estaban acompañadas por tropas de apoyo no ciudadanas, que consistían en una mezcla de contingentes locales, como griegos, iberos o galos, y unidades extranjeras especializadas como los lanzadores baleares, la caballería númida o los arqueros cretenses. Estas tropas fueron contratadas específicamente por sus habilidades militares únicas y su estilo de combate nativo, que compensaría cualquier debilidad que tuvieran las legiones, y juntas, crearían una fuerza más efectiva y flexible. Los auxiliares seguirían estandarizándose cada vez más, hasta que adquirieron su forma final durante las reformas militares de Augusto, cuando se convirtieron en unidades profesionales permanentes en el ejército romano, divididas en dos ramas, cohortes, predominantemente infantería pesada y alas, que consistían en caballería. Los auxiliares servirían en estas unidades durante un periodo de 25 años, recibiendo un generoso salario y el gran premio de adquirir la ciudadanía romana al momento de su retiro. En cuanto al reclutamiento en el auxiliar, a menudo se pensaba que cualquier población no ciudadana en el imperio era una buena fuente. Pero sorprendentemente, este no fue el caso. De hecho, los romanos eran bastante selectivos en el proceso, y solo apuntaban a etnias específicas con un alto patrimonio marcial y una cultura militarista. Esto aseguraba que necesitaran la menor cantidad de entrenamiento posible para desempeñarse bien en el campo de batalla. Por ejemplo, los galos tenían una cultura muy militarista y una fuerte clase guerrera, con una reputación legendaria por su valentía y ferocidad en el campo de batalla. Suplementados por su imponente altura y fuerza, eran los candidatos perfectos para servir como caballería e infantería pesada, después de enseñarles un poco de disciplina romana, por supuesto. De hecho, se estima que para el imperio temprano, Galia sola contribuyó entre 74 y 82 cohortes de infantería pesada y 33 alas de caballería, todas de tamaños variados. Eso equivale a 37.000 infantes y 16.500 jinetes de caballería, lo que representó una de las mayores contribuciones al ejército romano. Del mismo modo, los sirios nativos eran muy respetados. No por sus habilidades físicas, sino por su legendaria habilidad con el arco, lo que los hacía ideales para contrarrestar a los arqueros montados y a pie del este, y una excelente adición a cualquier fuerza romana. Finalmente, los tracios fueron valorados por su alto grado de flexibilidad en el campo de batalla. Para el año 70 d.C., los sirios y tracios formaban 35 de las 64 cohortes de infantería y 12 de las 15 alas de caballería de origen oriental, eso es casi el 60% de todos los auxiliares orientales. A diferencia de sus contrapartes legionarias, las unidades auxiliares nunca tuvieron una composición o tamaño estandarizados, e incluso su etnia podía variar a lo largo de los años, lo que ha vuelto loco a más de un historiador. Los títulos Koues y Equitata nos dicen que era una cohorte auxiliar compuesta por infantería y caballería, mientras que Sagittarium nos dice que también tenía arqueros. Por lo tanto, no solo sabemos el tamaño de la unidad, sino también si estaba compuesta por infantería, arqueros a pie y caballería, o quizás solo por infantería y arqueros montados. Y a pesar de ser originalmente de Oriente Medio, podrían haber reclutado un número creciente de dacios locales de la zona en la que servía. Así que ahora tenemos una unidad de composición, tamaño y etnia desconocidos, que es el caso de la mayoría de las unidades auxiliares que conocemos. Lo que sabemos es que las cohortes auxiliares podían ser completamente de infantería, caballería, arqueros, arqueros montados o una combinación de los cuatro, pero incluso esto no era una regla estricta, ya que algunas eran conocidas por estar compuestas por unidades especiales. La famosa XX cohorte mixta de palmirenos, contaba con un pequeño contingente de exóticos dromedarios o infantería montada en camellos. Pero los auxiliares sí tenían algunos patrones básicos. Como regla general, las unidades puramente de caballería eran consideradas más prestigiosas y se les tenía en mayor estima que las unidades de infantería o las unidades mixtas. Después de todo, la famosa guardia de caballería del emperador, los secuetas singulares Augusti, siempre provenía de unidades de caballería auxiliar. Cada unidad también se etiquetaba como quingenaria o millaria, compuesta por 500 o 1.000 hombres, respectivamente, siendo estas últimas las de mayor prestigio y antigüedad. Sin embargo, lo primero no estaba escrito en piedra, ya que a menudo se fortalecían cuando surgía la necesidad. Por lo tanto, podemos decir con seguridad que una unidad auxiliar saludable tendría entre 480 y 1.000 hombres. En cuanto al equipamiento de los auxiliares, tampoco estaba estandarizado. Los arqueros sirios eran famosos por usar sus únicos cascos puntiagudos y ropas orientales, mientras que los auxiliares bátavos y germánicos a menudo llevaban sus armas nativas, capas y cinturones. Otras culturas tendrían pinturas faciales locales, barbas y otros accesorios. Con el tiempo, sin embargo, muchas piezas nativas serían reemplazadas gradualmente a medida que las unidades se acostumbraban más a servir con las legiones. Ahora, el hecho más impactante sobre las unidades auxiliares, que parece socavar su distinción clave de las legiones, no todas eran ciudadanos romanos no romanos. Las unidades que se destacaban en el campo de batalla o tenían un registro de servicio ilustre podían recibir la ciudadanía romana en el acto, sin tener que completar su alistamiento de 25 años. Algunas de estas unidades seguirían sirviendo en los auxiliares con el título de Cibium Romanorum para marcar la distinción de que ya son ciudadanos de Roma. Ocasionalmente, incluso había unidades auxiliares reclutadas del núcleo de ciudadanos romanos, como la Cohes Italica Voluntariorum, que tenía el mismo título distintivo. El último matiz que vale la pena señalar es que las unidades auxiliares podían volverse étnicamente mistas con el tiempo. Los romanos se aseguraban de respetar cada etnia modificando los nombres de las unidades. Un ejemplo de esto es la unidad Catapractal of Ghosts and Pannonians. Durante campañas militares y batallas, sabemos que los auxiliares solían estar colocados delante de las muy apreciadas legiones romanas. Pero, ¿cuál era su papel fuera del campo de batalla? Podría sorprenderte, pero administrativamente, las unidades auxiliares siempre trataron de imitar a las legiones tanto como fuera posible. Cada prefecto auxiliar o tribuno tenía un personal personal de escribas, especialistas y soldados de confianza para realizar diversos recados y mantener el papeleo en orden. Sí, los auxiliares también tenían papeleo, porque a los romanos les encantaban sus listas. Se han registrado rangos como beneficiarí y singulares tanto en legiones como en auxilia, y tablillas encontradas en Vindolanda también mencionan la existencia de médicos y veterinarios auxiliares. Las tareas auxiliares externas podían variar desde proporcionar guardaespaldas a gobernadores locales, hasta escoltar envíos de suministros, patrullar sectores fronterizos, recaudar peajes e impuestos, ayudar en esfuerzos de construcción y asumir tareas administrativas en minas. En un vídeo anterior, desglosamos los enormes deberes de las legiones romanas en las provincias, pero en algunas, como Marita Nietingitana y Caesariensis, no había legiones estacionadas allí. Así que dependía de los auxiliares locales imitar a las legiones romanas y completar todas las tareas mencionadas anteriormente por sí mismos, lo que era un esfuerzo enorme. Pero esta romanización de los auxiliares no significaba que sus tradiciones locales fueran descartadas, ya que cada unidad era un microcosmo social propio. Si los oficiales a cargo de la unidad eran nobles nativos, todavía eran dirigidos con títulos locales por sus hombres, como jefe o rey. Además, aún veneraban su religión y deidades locales, y el latín no se hablaba ampliamente entre ellos. Esto se demuestra por muchos documentos sobrevivientes que tienen errores ortográficos y frases excesivamente simples. En las provincias orientales, el latín era aún más poco común, ya que el griego era el idioma predominante. Una gran diferencia entre los auxiliares y sus contrapartes legionarias eran las condiciones de servicio y las esperanzas de promoción. Los auxiliares ganaban menos, tenían periodos de servicio más largos y sus perspectivas de jubilación eran mucho menos acogedoras. Incluso las promociones eran mucho más escasas y solo accesibles para los miembros más veteranos de la unidad, como lo demuestran los documentos arqueológicos. La única excepción a la regla eran los mencionados ecuetas singulares, reclutados de los mejores jinetes auxiliares que el imperio tenía para ofrecer. Estos guardias eran tan reverenciados que a menudo se les otorgaban ascensos a centuriones legionarios y se convertían en individuos muy respetables y adinerados. Uno de estos afortunados fue Marcus Aurelius Lucilius. Nacido en Pannonia, se enlistó en una ala desconocida a la edad de 20 años, y pronto fue transferido a los ecuetas singulares Augusti, donde sería ascendido al rango de Decurio. A los 45 años, se le otorgó la ciudadanía y eligió adoptar el nombre del emperador, Marcus Aurelius, como propio. Después de ser licenciado honorablemente, decidió volver a alistarse en el ejército como centurión en la primera legión a Dutrix, y pasaría a servir en la segunda Traiana Fortis, Egipto, la octava Augusta, Rin, la séptima Claudia, la decimocuarta gemina Martia Victrix y finalmente la séptima legión gemina en Hispania. Aquí, en la capital provincial de Tarraco, fue contratado para entrenar y comandar la guardia personal del gobernador. Fue aquí donde la muerte lo alcanzaría a la edad de 60 años, después de haber pasado 40 años en el ejército y haber viajado por todo el imperio romano. Su compañera de toda la vida y esposa, Ulpia Juventina, enterró a su benevolente y piadoso esposo e heredó todas sus posesiones. Otros, como el británico Secandes, no disfrutaron de una carrera tan prestigiosa, pero aún lograron sobrevivir hasta el despido y asegurarse el estatus de veterano. En este documento fechado el 14 de abril. Y muchos hijos se sabe que siguen los pasos de sus padres y se unen al ejército, pero esta vez como legionarios romanos. El 14 de abril de 131 d.C. se registró la licencia honorable de Secandes. Tales documentos otorgaban todos los beneficios de la ciudadanía romana para los auxiliares y sus descendientes.